Hola, amor. Querida, tienes un invitado. Sí. Hola, bienvenida. Hola. Gulzin Faruk. Lo sé, lo conozco por las fotos. ¿Recuerdas a Gulzin? Es mi amiga de la universidad. Después de graduarnos, compartimos el escenario y vivimos juntas. Ah, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. ¿Qué vamos a hacer, cariño? ¿De qué? Si tienen cosas que hacer, ya me estaba yendo. Bueno, en realidad tenemos que hacer algo en Estambul. El médico pidió que me hiciera algunos estudios de laboratorio por el bebé, pero aún tenemos tiempo, ¿no? Y también tengo algunas cosas que resolver allí. Lo siento, creo que arruiné tu conversación. Ay, por favor, no hay problema. Ya abrí las puertas para verte más a menudo. Será un honor recibirte, Gulzin. Estaré en el auto, cariño. Está bien, está bien, ya voy. Estaré esperando noticias tuyas. Perfecto. Si encuentro uno como él, no lo dejaré escapar. ¿No tiene un hermano o algo así? Los tiene, pero los regalamos, lo siento. Gulistan. Escucha, ¿podrías traerme mi bolso y mi chaqueta? Adiós. Te veré pronto, entonces. Está bien. Oye, ya veo que mantienes tu amor por las motocicletas. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Gulistan. No hay de qué, Sureya. No hay de qué. Ay, Faruk, estoy tan preocupada por Ada. Ella estará bien, ¿verdad, amor? Esta cita llegó en el peor momento. Así es, yo también. Pero cuando algunos nos desmoronamos, otros tienen que pararse para ayudar. Además, no pudimos posponer esta cita. Y al volver a Bursa, tendré que atender a algunos pendientes. ¿Y qué haremos ahora? ¿Vamos a los laboratorios? No, no. Tengo que pasar primero a la oficina de impuestos. Tengo cosas que hacer, pero no tardaré mucho. Te diré una cosa. No haré que corras detrás de mí. Puedes caminar, tomar un poco de aire fresco. Cuando termine, paso por ti y vamos con el médico, ¿está bien? De acuerdo. Aprovecharé para ver algunos lugares ya que estamos aquí. Está bien. Solía correr por las calles. Tengo tantos recuerdos. ¿Ves? No cambió. O tal vez un poco. Estoy feliz de venir al vecindario. Lo extrañaba tanto. Ah, mi esposa. Extrañaba su viejo barrio. Amor, ¿podrías detenerte? El banco del que te hablé está justo ahí. Ah, ¿en serio? Ajá. Entonces te espero o me voy. No, no, no me esperes. Gracias. Nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sureya? ¿Sureya? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sureya? 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 ¿Estás menos molesta, Dilara? Sureya, no te hice una rabieta porque estaba molesta o furiosa en ese momento. ¿No es como tú piensas, de acuerdo? Lo sé. Me di cuenta. He estado pensando. El golpe que me diste fue útil. Me sacudió. Tienes razón. Me perdí en algún momento. No sé dónde ni cuándo ocurrió. No tengo idea. O tal vez lo sé y no tuve el coraje de enfrentarlo. No lo sé, pero... Pero si hay algo que sé es que estoy muy lejos de mí misma. Y te doy las gracias por avisarme. Y lejos de mí. Mira, ¿qué distancia podría ir? ¿Qué distancia podría ir? Pero vi que tan lejos de mí podrías ir. Amiga, de verdad lo siento. Está bien. Está bien. Cometí un error. Cometí un error. Me enseñaste una lección, me abofeteaste y me abriste los ojos. Está bien. Pero nunca haría algo para lastimarte, te lo juro. Y lo siento por todo lo que hice y no pude hacer. No tienes idea de cuánto te amo. Eres muy importante. Tú eres mi familia. Somos hermanas. En serio, no lo sabes. No podemos separarnos. Siempre estaremos unidas. De verdad te extrañé. ¿Y tú no me extrañaste un poco? ¿Por qué no te extrañaría, niña tonta? Maldita sea el día en que me senté en este banco. Estoy tan nerviosa. Son las hormonas. No tendremos una menopausia fácil, Sureya. No tendremos una menopausia fácil. Son las hormonas. ¡Suscríbete! Muchas gracias, cariño Los ladrones podrían entrar sin que los notaras, Faruk No me puedo concentrar Creí que iba a escuchar buenas noticias Ojalá responda bien a la medicina ¿Te das cuenta cómo es la vida? Estaban tan molestos los dos y... Y nuevamente en este camino, estando tan molestos, se encuentran ¿Tú crees que tendrán otro bebé? No lo sé Faruk Si nosotros tenemos la bendición de que nuestro bebé está sano ¿Qué podríamos hacer? Al final Ellos serían primos, ¿no crees? ¿Qué tal vez podríamos ayudarles? No lo sé, amor No lo sé Espero que eso no haga falta Y si lo hace, espero que funcione Necesitaba este café Estaba sin energía ¿Hay mucho por hacer? No, amor Solo media hora más Si me estás esperando, me muevo más rápido Si no, mi mente piensa en muchas cosas Lo haré muy rápido Oh, mi cabeza está trabajando Señora Rehan No, no, no ¡Faruk! ¡Faruk! Está bien, está bien Cumplí mi promesa, como dije No es así Pero tú no cumpliste Quédate atrás de mí, Soraya Te rogué A ti y a tu madre Rehan, tranquilícese Te pedí que no me quitaras a mi hijo Está equivocada Cálmese Su sentencia será más larga No podrá volver a ver a su hijo No haga esto Mi hijo Todavía tengo un hijo Está bien, tranquila Está bien, cálmese Está bien Rehan, tranquilízase Él ya no me llama mamá Ni siquiera va a visitarme Mi hijo no me abraza Nadie entendió Por lo que pasé En toda mi vida Especialmente tu madre Con todos sus hijos Cerca Con su marido Con su marido que murió con ella Y a quien no podía amar Está bien, entiendo Cálmese Tu madre nunca perdió nada Por eso no entendió Pero ahora Ella entenderá Ella entenderá El dolor de perder un hijo Rehan, por favor, cálmese Espere, cálmese Ese es inocente Esto no es culpa de nadie Señora Rehan Yo también fui inocente Mi única culpa fue amarlo La única que pagó el precio Es tu turno Oye, olvidé las llaves de mi auto En el escritorio de mi oficina Las puedes traer, por favor Claro, señora Dem ¿Quiere que también venga su madre? ¿Mi madre? Llegó hace unos minutos Dijo que usted vendría Le llamé Pero su línea decía Que estaba ocupada ¿Quién más está arriba? Faruk y su esposa, señor Llámala, policía ¡Llámala pronto! Señora Rehan Por favor, baje el arma Está bien, está bien Está bien Cálmese Deja ir a mí Tu problema está conmigo ¿Está bien? Mi esposa está embarazada Déjala ir Amor, no voy a dejarte aquí No iré a ningún lado Dije que no te dejaré Silencio Cierra la boca ¡Sureya, tienes que cubrirte! ¡No! ¡Faruk! ¡Faruk! Bájala Bájala, es suficiente ¿Qué demonios estás haciendo, eh? ¿Qué estás haciendo con nosotros? ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¿Qué estás haciéndonos? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien, amor Estoy bien Estoy bien, amor Adem Por favor Déjenme abrazar a mi hijo una vez más Mi hijo Puedo abrazarte Por favor Por favor Por favor Por favor Mamá Mamá, por favor Acuérdate pronto, ¿sí? Por favor Ponte bien Si los castigas Me castigas también a mí No lo hagas, por favor Manda Hijo Por favor Hijo No lo hagas, por favor Encontro ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?